¡Séan ustedes bienvenidos a Carros y Más! Esta semana nos encontramos en una de las sucursales de Vegamóvil que se encuentra presente en la Vega, en Santiago, Santo Domingo y en Punta Cana, así es. Y es para poder presentarles a ustedes desde aquí lo nuevo, las informaciones que tenemos preparadas para todos ustedes. Y por supuesto, de paso, vamos a aprovechar para hablar un poquito de las ventajas de poder comprar y adquirir un vehículo en Vegamóvil. Yo creo que nosotros deberíamos arrancar con eso, algo que hemos expuesto mucho incluso en los podcasts nuestros, el tema de la importante ventaja de tener un segundo doliente en ese proceso. O sea, es como que yo tengo el dinero y mi primera inversión para asegurarlo sería lógicamente el seguro. Y ahí tendría el segundo doliente porque el primero sería el concesionario. Sí. El segundo doliente sería el seguro. Y el tercer doliente, en un caso como este, sería la institución o la empresa a la cual le hacemos la compra de la unidad, que no necesariamente es el concesionario. No, en este caso estamos hablando de tener a un dealer autorizado, un representante autorizado de la marca de ese concesionario, que cuando uno tiene o enfrenta cualquier tipo de situación va a abogar en nombre del propietario del vehículo para que pueda hacerse una gestión mucho más rápida y ágil para resolverlo. Pero tú sabes que muchas veces cuando se está hablando de eso, Dayi, lo primero es como, ¿cuál es el importante beneficio? Al final lo que tenemos es un intermediario que disfruta más un sobrevalor, porque muchas veces se piensa eso. Asumen eso, sí. Pero es tan simple como hacer la ecuación de practicar, hacer la práctica. Pero el importante beneficio es el que diferencia, o sea, como que Venga Móvil dijo, nosotros no queremos diferenciar de todo el mundo y lo primero que nosotros vamos a hacer es que vamos a poner un beneficio tan fuerte que sea una marca imposible de evadir, o sea, de no notar, ¿verdad? Y es el equipo, el programa de movilidad 24-7, que es un programa que en caso de garantía te mantienen en movilidad. Cuando hablamos de garantía, algo del vehículo se dañó. Ya no un tema de mantenimiento, se dañó el compresor del aire acondicionado. O se dañó la pantalla de infotretenimiento, que es una de las situaciones que con más facilidad se puede presentar porque están punchando. Por lo que sea, no se debe de dañar, o sea, porque tú le pongas la mano a ese equipo, los equipos no pueden dañarse. Yo le digo a la gente, ponle la mano a todos los botones del carro, los carros no se pueden dañar por eso. Si se daña es que hay un problema, no es que tú lo dañaste. Yo se lo digo a la gente para que le suelten los miedos, que hay personas que tienen un carro, tienen 4 o 5 años y nunca le han puesto la mano a un botón. Yo conozco una, que yo le dije, pero hay una botoncita, ay, que yo no sé si algo deja de funcionar. Ay, Dios mío. Y yo le dije, no, no. ¡Es tu carro! Púchalo, que no se va a dañar. Si se daña, la culpa no era tuya. Sí, pero yo no quiero que se dañe nada. Digo, no te preocupes. A donde vamos con esta conversación es que imagínate que se dañe lo que sea del vehículo. El seguro no te puede poner una unidad porque no hubo un siniestro, no hubo un accidente, no hubo una situación de colisión donde tengan que haber una reparación producto de. Entonces, el concesionario tampoco quizá tenga la capacidad para poder suplir esa cantidad de vehículos por tema de garantía. Pero cuando tú le compras el vehículo a Vega Móvil, tú tienes la certeza de que hay un equipo de personas que va a hacer su mejor esfuerzo para que tú no pierdas la movilidad. Y cuando digo que va a hacer su mejor esfuerzo, es porque el mundo puede girar en una situación donde hayan tantos reclamos en un momento específico del año de la vida, ¿verdad? Donde no te puedan suplir en ese instante. Pero la costumbre, a lo que nos tiene acostumbrados, es que al 100% de las personas que pasan por situaciones de garantía se han suplido de movilidad con el programa 2400. Pero adicional a esto, vamos a suponer que sí, que te pudieron dar un vehículo o que no, no se pudo. Ellos son los que se van a encargar de dar el seguimiento de cómo va el proceso con tu vehículo. O sea, que también te están ahorrando un tiempo precioso de tener que estar agendando o estar pendiente de cómo va la situación con tu automóvil, sino que ellos se van a encargar y te van a notificar, mira, tu vehículo está listo, pueden incluso recogerlo, ir a llevártelo o simplemente notificarte para que sea tú directamente que vayas a recibir el vehículo. Eso es muy importante y que el tiempo es indefinido. O sea, no te dicen a ti, ok, te vamos a prestar tu unidad por una semana. No, no, no. Ya, supimos de un caso de una persona que duró tres meses. Tres meses, tres meses, porque hubo un tema ahí donde no se pudo identificar y finalmente se le cambió la unidad. O sea, Vega Móvil hizo la gestión para el cambio de la unidad de ese caso en particular e incluso le llegaron a mejorar el año. Sí, lógicamente hubo una conversación, no fue que todo fue así tan bonito y tan suave. Imagínense la situación de un propietario de un vehículo que compra una unidad pensando que todo va a ser color de rosa y al final, gracias a Dios, se pudo terminar con ese bonito color de negociación. Pero ahora nosotros tenemos que arrancar con la otra parte que tenemos en el programa y es que recientemente mandamos al niño a que vaya a cubrir uno de los eventos internacionales porque, bueno, ustedes saben que Carros y Más es una marca que está internacionalizada y que recibimos invitaciones muy, muy importantes de marcas de todo el mundo. Ya es de todo el mundo. Y en esta oportunidad te tocó en Estados Unidos hacer un trabajito con la gente de Chevrolet. Sí, estuvimos en Detroit y fue muy bonito porque tuvimos la oportunidad de probar varios vehículos, pero en específico vamos a tocar el tema del Silverado EV. Que es la primera vez que se pone en exposición todo el poder y todo el equipamiento de esta camioneta. Como se ha visto ya otras camionetas que son 100% eléctricas y ahora se tiene la oportunidad de conocer esta, yo les invito a que se queden para que puedan ver este fragmento de lo que fue esa prueba de manejo porque pisaron, pisaron hondo para ver cuáles serían tus impresiones respecto a esta con relación a otras que ya conocemos que están en el mercado. Así que denle ahí, no se lo pierdan. ¡Una, dos y tres! Esto fue lo que hicieron la gente de General Motors en el caso de Chevrolet con el Silverado EV 2025 y te lo muestro a detalle. Estamos hablando de que esta unidad tiene 754 caballos de fuerza y 785 libras-pie de torsión. Eso es una barbaridad. Un híbrido entre deportividad y lujo y eso lo hemos visto incluso en Tahoe y en otros productos de Chevrolet. Corbatín negro, una parte frontal bien plana, pero sobre todo buscaron una línea. Es como un híbrido entre aerodinámica y que se vea camión. Tenemos entradas de aire funcionales en la parte frontal, cámara en la parte inferior y contamos con sensores de proximidad también, el letrero de RST y una iluminación principal que está aquí abajo, justo debajo de la franja de luz. Pero aquí debajo del capó hay algo bien interesante y te muestro enseguida. En la parte frontal contamos con este front que viene con 10 pies cúbicos solamente superado por el 4-lining en caso del Cybertruck son solamente 7 pies cúbicos. Tenemos tomas energéticas de 120 voltios a 20 amperios. Están colocados en este lateral, fíjense aquí cómo está. En caso de que alguien se quede atascado, ustedes saben que por ley tienen que colocar eso de manera lumínica. Y aquí una especie de desagüe que si colocamos hielo, pescados, etcétera, fríos, refrigerado o algo refrigerado el líquido se va a ir por ese desagüe que está colocado aquí. Además de que está mega bien equipado y esta es la versión RST. Muy buena conducción. Además de que la suspensión es una suspensión de aire. Así mismo con el volante, así mismo con el sonido. Todo ese tipo de cosas se puede ajustar sin ningún tipo de inconveniente. Tenemos también un Head-Up Display, se ve muy bien, se ve muy claro. Tomas tipo C, cargadores de celulares, espacio en las puertas. El equipo de audio es voz, memoria para dos posiciones en los asientos, mucho más espacio. Seguimos por el lateral y entonces en el lateral vamos a notar lo siguiente. Se colocan neumáticos de 24 pulgadas, unos aros bitono que le quedan espectaculares, de 8 espárragos, fíjense aquí, neumáticos 275, 50, R24. Más que un producto off-road, esto es un vehículo para disfrutarlo en ciudad, aunque tenga las capacidades de trabajo como ya las conocemos. Y para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando, el Land Rover Defender, la versión más larga, tiene 130 pulgadas. O sea que tenemos un 110 y es de 4 puertas, y un 130 que es la versión long, que es la más larga. Esto tiene 148, ya tú sabes. La apertura para la toma energética. Recuerden que este vehículo acepta cargas de hasta 350 kilos. Tenemos el letrero de Chevrolet aquí, una pantalla o calaveras de muy buen tamaño, la cámara en la parte superior. Estas son las tomas energéticas para lo que sería el trailer, donde se coloca la iluminación, sensores de proximidad, los anclajes. Vamos a abrir primero la parte superior. Tenemos aquí esta apertura. Y si ya queremos abrir lo que sería el bed cover, ya sería alándolo. Esta parte, cargas, sobre todo cargas más voluminosas. Este vehículo acepta cargas más grandes. Cuando estamos hablando de planchas, este vehículo cuenta con 11 tomas energéticas con estos inversores que permiten devolver energía. Esta plataforma es súper bien pensada. Me siento muy cómodo con ventilación, calefacción. Mírenlo aquí. La pantalla horizontal y en general esto está muy bien. A mí no me gustan los techos solares. Yo prefiero que tengan una lona o lo que sea. No me gustan porque a veces yo no quiero sentir ese brillito del sol. No necesariamente es el tema del calor. En este caso, el techo, de hecho, está más fresco que ahorita el techo. Qué cosa tan rara, ¿eh? Aquí detrás, además de muchísimo espacio, fíjense cómo está. El banco de batería está colocado en el piso. Contamos con la calefacción de los asientos traseros, tomas energéticas tipo C, salida de aire acondicionado y espacios para guardar adicional a estos dos portavasos. Y detrás de los asientos tenemos bolsillos. Si nosotros sacamos aquí, tenemos más portavasos. Y ahora viene la parte de la magia. Vemos la parte superior. Si tú lo bajas despacio, lo quitas. Se ancla aquí. Miren qué fácil. Y ya está protegido lo que es el cristal trasero. Le damos este botoncito. Ya le quitamos ese seguro. Y ahora a reclinar todo lo que sería la pared divisoria entre la cama y la segunda fila de asientos. Lo que nos permite nosotros tener cargas increíbles justo en esta área. Este fue el Chevrolet Silverado EV 2025, la versión RST. Viste, Diana, cómo se pisan 754 caballos de fuerza al tope, Diana. Y cómo se frenan al tope. Porque una cosa es tu pisada o una pisadita, pero otra cosa es frenar 10.000 libras. Importante. Todo esto se hace en espacio controlado. Así que niños, no hagan esto ni en su calle, ni en su vecindario, ni en su casa. Ahí no había... Ustedes no vieron un letrerito que decía, colmado Josefa atrás. Eso no existía ahí atrás. O sea, que yo te he sentido. Bueno, pero ahora nosotros nos vamos a nuestra primera pausa. Y cuando regresemos, vamos a conocer un poquito de también algunas cosas que yo he podido probar recientemente. No, vamos a hablar... Vamos a ver a Diana haciendo una prueba de manejo de un Nissan Pathfinder 2020 Quattro. Yo imagino el caption de... Entonces, hablando... Guaroa tratando de hablar en Spanglish. La versión Platinum con un sistema de... Yo les voy a explicar eso cuando regresemos. Mira, un sistema de cargar y de motocicletas y bicicletas atrás de la marca Yakima, que es japonesa. Y la gente de Nissan USA se pusieron en contacto con nosotros porque querían que Diana hiciera la exposición de tan importante producto con un importante producto montado encima y otro montado encima del de encima. Después de la pausa, vamos a ver esto. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! Si su vehículo fue diagnosticado con problemas de catalítico, no lo elimine, no compre uno nuevo. Tráigalo a Dica Mufflers. 809-688-5476. Dica Mufflers. Vamos a arrancar por describirte este vehículo desde su frontal. Y es que este es un vehículo familiar que muchos ya teníamos el deseo de conocer cuántas versiones podrían estar. Y bueno, vemos que en su frontal tiene un diseño distinto y que vemos todo en negro porque es parte de este paquete Platinum que tiene esta versión de Nissan. Entonces, vemos todo esto que viene en negro. Es un negro gloss y que se destaca, pero muy, muy bonito, muy bien, el nuevo logo de Nissan que ya tiene unos años con este nuevo logo. Adicional, vemos aquí que tiene los sensores de proximidad. Vemos la iluminación. Toda es en LED. Y este azul, miren que a mí me ha tocado recientemente diferentes vehículos todos en azul. No sé si es que entienden que para trabajar con Diana tiene que ser un azul hermoso. Me encanta. Qué bueno que piensan así de mí. Nos encontramos con un volante multifuncional y es de muy buen tamaño y el material que han utilizado es bien cómodo al tacto. Tenemos las funcionalidades completamente digitales en el clúster de instrumentación. Que de hecho, en ella encontramos múltiples informaciones que nos van a permitir sentir mucha comodidad y confort propio de Nissan, de su sistema Intelligent Mobility. Vemos aquí que contamos con una pantalla de infoentretenimiento de 12 pulgadas. Tenemos aquí los controles también para el aire acondicionado. Y tenemos también la botonería para la ventilación y la calefacción de los asientos. Su motor es un motor V6 de 3.5 litros, de 24 válvulas, de 6 cilindros y que también tenemos 284 caballos de potencia con 259 libras-pie de torque. Y todo esto viene anclado a una transmisión automática de 9 velocidades. Vendome a los asientos, tanto el de piloto y de copiloto, tiene ajuste lumbar. Tiene 10 posiciones para cada uno de ellos y es completamente electrónico todo. Tenemos el techo panorámico y aparte también tenemos la apertura para sunroof. Como estamos notando aquí en el lateral del vehículo, se trata de un vehículo bastante grande. Nosotros aquí tenemos 7 modos de conducción y el botón para hacer los cambios lo tenemos aquí. Yo ahora mismo lo puse en modo sport, pero no vale la pena realmente porque estoy haciendo una conducción sumamente suave. Entonces lo voy a dejar en el modo eco. Y este vehículo te ofrece una tracción 4x4 inteligente. En la parte trasera encontramos, número uno, el tema de la iluminación, que me decepcionó un poco que la iluminación trasera no es completamente en LED, sino que también encontramos iluminación incandescente. Que vamos a suponer que todas las versiones vengan así. Por lo menos al tratarse de la Platinum, debió ser completamente en LED. Adicional, vamos a estar notando. Déjame mover aquí el Yakima para sacarlo. Tenemos el logo de Nissan, que igual que pasa en la parte frontal se nota y se destaca bastante. El Pathfinder, que está bastante grande. Y aquí vemos cómo se está anclando en la parte de abajo, o el rack para bicicleta y la facilidad. Pero ahora mismo te voy a mostrar a detalle de qué se trata esto. Pues retomando el tema de este accesorio de Yakima, que ha sido diseñado para Nissan. Este es uno con la capacidad de carga de dos bicicletas. Ya había mencionado en principio cuál es la capacidad de arrastre que tiene esta Pathfinder. Lo que va a permitir que el peso que se pueda aguantar aquí, dependiendo del producto que vayas a colocar encima de este rack, sea sin ningún temor alguno. Este rack tiene muchas facilidades, no solamente porque es práctico agarrar la bicicleta, sino que también te brinda elementos de seguridad para ponerle el debido candado a las bicicletas que vayas a colocar aquí. Y cosas que deberían mejorarse de este rack es, número uno, que uno se topa con la dificultad para la visibilidad de la placa del vehículo. Y la número dos es que con los sensores de proximidad, en el momento en el que uno va a hacer el retroceso del vehículo, a colocar la reversa, la alerta, de las alertas con las que se cuenta con el vehículo, es un poco difícil dar la reversa. Sin embargo, puede ser que Nissan tome en consideración cómo desactivar estos sensores cuando tenemos un tipo de accesorio como este, pero también si se colocaba un poco más alto, vamos a considerar que iba a ser mucho más difícil la visibilidad desde el espejo retrovisor. Es por eso que está a esta altura, probablemente pueda colocarse más bajito, pero sí tomar en consideración mejorar la desactivación de los sensores de proximidad de la parte posterior, para uno no tener tanta dificultad al momento de conducir hacia atrás. Eso sería lo que hay que mejorar. Definitivamente este es un producto que está considerando muchas cosas para que sea un vehículo que complemente, no solamente el trabajo y la familia, sino también la diversión con la familia. Una impresión rápida de cómo fue tu experiencia manejando un Nissan Pathfinder. Yo me sentí súper bien. Creo que esa fue otra de las experiencias que he tenido que me llevó a sentirme más atraída por los vehículos grandes. Además de otras capacidades, porque como tiene una transmisión completamente diferente, se maneja súper bien. Y el equipo para cargar las bicicletas, yo tengo algunos choques con ella. Porque como es la altura en la que está posicionada y el diseño que se hizo de esta herramienta para cargar motocicletas ligeras o bicicletas, ella interfiere con los sensores. Entonces eso hacía que en el momento en el que yo tenía que hacer un trazado hacia atrás o dar la reversa, se me frenara con mucha frecuencia. Y ese jalón era muy brusco. Porque el vehículo tiene el sistema de asistencia a la conducción, ¿verdad? Y entonces se frena, o sea, tiene el forward brake assist. Entonces cada vez que tu chapa atrás, se trancaba porque decía, hay un riesgo eliminante. O sea, ahí hay algo. Se ve que tiene el acelerador en un punto específico y un jueguito y aprendes ese jueguito que no fue friendly el proceso. Yo no soy un tipo de saber ese tipo de cosas. Uno te involucra en este mundo, pero esos no son equipamiento tradicional en los vehículos. Eso es un aftermarket. Y me gustó mucho. O sea que, Diana, gracias por la reseña del Nissan Pathfinder 2024. Pues ahora nos vemos a nuestra segunda pausa. Y cuando regresemos, vamos a ver cuáles fueron las noticias de la semana en Carros y Más Podcast. Y cuando regresemos, vamos a ver cuáles fueron las noticias de la semana en Carros y Más Podcast. En la Casa del Colt. Con el inventario más completo del país. Ventas al por mayor y al detalle. Ve a lo seguro. Ve a los especialistas. Ve a la Casa del Colt. La primera que voy a adelantar es haciendo algo que llamamos réplica en periodismo. Y es para aclarar una información que dimos o que surgió así de manera muy, muy nuestra. Y es con relación a las páginas que se encuentran en República Dominicana específicamente para la venta de vehículos. Y se mencionó en un momento dado dentro de ellas que la página de Móntate de una B es una página donde posiblemente pudiera estarse anunciando personas físicas para la venta de vehículos. Que de hecho mencionamos ahí mismo en el programa que no. Solamente dealers autorizados y que han sido comprobados por la página de Móntate de una B pueden hacer publicaciones para la venta de vehículos. Aclaramos que la página web de Móntate de una B.com solamente hacen publicaciones dealers que han sido verificados por ellos mismos para la venta de vehículos. Vamos a hablar un poquito de lo contento que nos sentimos con el avance en las plataformas para transporte. Ya hay dos aplicaciones. Una de ellas ya está en funcionamiento con la intención de poder competir con estas aplicaciones internacionales aunque sea en el ambiente local. Hay una de ellas que fue creada por un taxista que se motivó en poder implementar esto en nuestro país. Ellos hablan de que van a tocar aproximadamente ocho clases de vehículos diferentes. ¿Ocho? Ocho. Señores, y BMW ha informado que da marcha atrás con la fabricación de motocicletas eléctricas. Nuevo CEO de BMW ha explicado que no tiene sentido y que no le da libertad a los motociclistas. Y se van a enfocar solamente en las scooters eléctricas que son bien conocidas por la marca. Tienen un 77% en el mercado. Y también en las bicicletas eléctricas. Esto ha venido a relucir de que es la primera marca que asume y reconoce que no tiene sentido porque los motociclistas lo que quieren es libertad. Entonces, en una moto eléctrica usted tiene ya la capacidad limitada. Yo he admitido que no le interesa fabricar ya motocicletas grandes, eléctricas. Entonces, espero que seguirán en el mercado de scooters. Y ahora también con las bicicletas que se han hecho muy famosas, tanto para hacer ejercicio como para hacer diligencias, hacer algunos trabajos como deliveries y esas cosas así. Señores, y siguiendo con la información de J.D. Power de la semana pasada, que prometimos que íbamos a traer un poquito más detallada la información. Y es que los problemas que tenían esos vehículos en un 49.1% eran más del infotretenimiento. Y lo que son los comandos de voz y ese tipo de asistencia. Que no eran ni que cosas así muy serias. Gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos que hayas disfrutado todo el contenido. Recordarte, aunque tarde, pero nunca es. Que esos códigos QR que ustedes están viendo por ahí, sea el que está del lado de Diana o sea el que está del lado mío. Esos códigos QR es el Instagram directo de nosotros. Y cuando tú lo veas en otro de nuestros programas, tanto en los patrocinadores como en cada uno, va a ser link directos. Si la prueba de manejo de Diana del Pathfinder te va a llevar al canal de YouTube de Diana en la prueba del Pathfinder. Cuando lo veas en el mío. Y hemos hecho este programa de una manera muy interactiva. Tratando de traer la mayor carga tecnológica posible. Y de interacción para que sea con audio o sin audio. Tú puedas tener un programa completo. Así es. Recordarles también que como entramos a una semana ya entre preferia y feria. Tú deberías aprovechar. Acercarte precisamente a una de las sucursales de Megamobile. Porque ellos se van a encargar de encontrar ese vehículo perfecto y adecuado para ti. Además de todos los beneficios de formar parte de Megamobile. De tener y entrar al programa de movilidad 24-7. Para que nunca vayas a quedarte a pie cuando se presente cualquier situación de garantía, de reparación. Lo que sea que tú necesites. Pero que tenga que ver específicamente con garantía. Muchas gracias por ver todo nuestro contenido de la semana. Esto fue Carros y Más. Gracias. Gracias.